Se agradece a los que les felicitamos su presencia en el día de hoy. Ante semejante boicot a la lucha anticorrupción, el gobierno y la ciudadanía no podemos ser ajenos y no manifestar la profunda preocupación que esto nos causa. Una mayoría parlamentaria, una vez más, sigue dándole la espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú. El gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Lo afirmé hace tiempo y lo repito hoy. Esta firme decisión de corregir y cambiar el sistema político y judicial afecta intereses de grandes grupos que son protegidos por políticos inescrupulosos. Corruptos y corruptores defienden sus intereses a costa de los peruanos. La lucha contra la corrupción es y será nuestra principal bandera.